Bueno amigos, vamos a ver, les voy a explicar vamos a hacer una placa de cerámica y se compone de una loza de una loza azuleja de unos 40 x 40 cm de cualquier piso de cualquier vivienda y entre la parte interior de la baldosa esta le vamos a poner una resistencia una plancha, una resistencia y la vamos a cubrir con escallola ¿Para qué sirve? Pues muy sencillo vale para mantener alimentos cualquier animal incluso las manos calientes si hay una comida que no conviene que se enfríe del todo se puede poner la olla encima y eso la mantiene caliente perdón entonces ¿qué cosa lleva? Pues lleva nada más que lo que es la loza de cerámica entre medio lleva una plancha una plancha eléctrica una lámina eléctrica y aquí vemos que sale el cable y la tenemos que rellenar de escallola aquí después de la escallola vamos a suponer que ya esto está duro como es lógico vamos a poner esta placa de cartón piedra o de ocumen se la ponemos encima para cubrirlo para mantenerla cubierta y ahora lo que tenemos que hacer es ni más ni menos que pegar es muy sencillo es pegarle pues primeramente vamos a meter el cable por este agujero de esta madera previamente ya la hemos hecho se le ha hecho este canal le ponemos silicona le ponemos silicona también en los extremos en las uniones bien y ahora ya lo único que tenemos que hacer es así exactamente esto de momento la tenemos puesto ahí con el martillito le damos un poquito bien bien ahora vamos a la otra parte le ponemos su silicona un poquito en el extremo otro poquito en el extremo lo subimos un poquito para que entre perfectamente exactamente eso ya lo tenemos ahí también ya tenemos las dos partes vamos con la tercera ahí vamos a poner la tercera no hace falta no hace falta tornillos ni hace falta nada ni tornillos ni clavos puntas ni nada la resistencia es muy poco una resistencia de unos 300 vatios lo suficiente para es poco consumo y lo suficiente para que caliente lo que tiene que calentar lo que tiene que calentar exactamente 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 esta ya es la última esto pesa pero ahí está ahí lo tenemos que tenemos que hacer ahora ahora cogemos y encintamos encintamos esto lo echamos hacia arriba le damos la vuelta ahí ya lo vemos bastante tenso acá y aquí lo cortamos exactamente exactamente ya tenemos precisamente hecho la placa para mantener los alimentos incluso las manos calientes en tiempo de invierno bien ahora le vamos a dar la vuelta esto lo mantiene hasta que se seque la silicona le vamos a dar la vuelta para que se vea como queda al final bien esto queda así perfectamente esto queda así bien todo perfectamente limpiamos 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 todo ya tenemos aquí una una placa de cerámica una placa de cerámica esto si se quiere es en barniza barnizos de pinta aquí tenemos una placa de cerámica en perfectas condiciones que que más o menos pues posiblemente nos dé 40 vatios o 50 vatios de potencia o sea que no nos pueda subir la placa la placa posiblemente pues nos sube a lo mejor a 60 grados 60 grados más o menos ahí podemos poner lo que queramos ponemos las manos nos calentamos o se pone una olla una cacerola una sartén un vaso lo que sea y ya está con esto es suficiente así que compañeros hasta otro día espero que os haya gustado y y eso que pinchéis en suscribirse a mi canal y ya iremos viendo pues otras otros proyectos que que voy haciendo bueno también le tengo que decir los los productos que lleva esto la resistencia esa también pueden ir plastificadas que pueden servir para animales para perros para gatos para ponérselos en sus en sus cestas y y son resistencias que van conectadas metidas dentro de lo que es plastificado que se puede doblar enrollar y también tenemos otras que son más rígidas también para reptiles para perros esto van van forradas esto está pero que muy bien así que hasta otro día bien